Orgulloso de ser carapanza, se va la primerita. El carapecho es un plato tradicional de la capital. El carapecho realmente sí se puede comer y es un plato estrella de Sucre. Sin duda es uno de los platos más tradicionales de la ciudad de Sucre. Y a diferencia del mondongo y el chorizo chiquisaqueño, que son los más populares, este solamente lo podemos encontrar en algunos restaurantes de la capital. La invitación es también para que tú lo puedas degustar. Bueno, esta receta en realidad del carapecho es desde mi abuela. Ella me enseñó la receta, entonces es una receta familiar. Y bueno, además que la hacemos con mucho cariño además. Ha sido un poco opacado tal vez por el mondongo y el chorizo, ya que el carapecho es uno de los platos estrellas aquí en Sucre, porque es más tradicional, se podría decir más de la región, considerando que hacemos deshidratar la carne, como se hacía en los tiempos antiguos, para poder tener un mejor sabor. Es muy rico, es crocante, antiguamente el carapecho era un poco durito, en cambio ahora es bien crocantito, es bien agradable, ¿no? Que va acompañado con papa huayco, huevo duro, mote blanco, limoncito, suyajuita con cebollín verde. Que bueno, tienen que animarse a probarlo, es un plato muy rico, mezclando todos los sabores, es muy agradable. Que vivan, que vivan, azucre la capital.